¿Qué tal, cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros, gracias, bienvenido a la información. Soy Enrique Lascano y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos 30 minutos, vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. A tres años de su gobierno, el presidente Peña Nieto refrenda su compromiso para que los mexicanos puedan escribir su propia historia de éxito. Informa que se ha logrado un avance de 80% en la detención de objetivos prioritarios en materia de seguridad. El secretario de Educación Pública afina con el gobernador de Guerrero la estrategia para garantizar la evaluación docente. Logran acuerdos, el gobierno federal y padres de los normalistas de Ayotzinapa levantan plantón en reforma. Cae en Michoacán fugitivo buscado por la agencia estadounidense Antidrogas. Inicia en Guadalajara, Jalisco, el foro internacional de televisoras TV Morfosis. En el mundo, el secretario de Hacienda, Luis Lidegaray, pide en Washington trabajar por la inclusión financiera. Y en deportes, inicia la guerra de declaraciones rumbo a la final de la Liga MX. El Tuca Ferretti evade críticas de Saturnino Cardoso. ¿Cómo le va? Estas son las noticias. Hoy, hace tres años, inició la administración del presidente Enrique Peña Nieto. A continuación, permítame presentarle un balance de los resultados alcanzados justo a la mitad de su administración. Hoy, primero de diciembre, se cumplen tres años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Se trata de una administración que se destaca por las reformas estructurales que permiten la evolución legal del país. De acuerdo con datos oficiales, algunos de los logros de la reforma son alcanzar la menor inflación desde hace más de 40 años, la generación de empleos formales, el crecimiento del consumo superior al 9.8% y el fortalecimiento de los ingresos fiscales, debilitando la dependencia del petróleo. La reforma educativa se posiciona entre las más importantes. Permite que los alumnos cuenten con maestros cada vez más preparados, además de fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas, para que cada plantel decida cómo mejorar su infraestructura. En términos de seguridad, al principio de la administración se señalaron 122 objetivos prioritarios, es decir, líderes de organizaciones criminales. Hasta el momento, se ha alcanzado más de un 80% de avance. Una política implementada desde el principio de la administración es la Cruzada Nacional contra el Hambre, que, según datos oficiales, logró reducir carencias de vivienda, servicios, alimentación, salud, seguridad social y educación en 400 municipios identificados por su pobreza extrema. Por ejemplo, la carencia por acceso a la alimentación se redujo 57%, es decir, 3 de cada 5 personas que en 2013 padecían hambre ya comen por lo menos una vez al día en 2015. Informes presentados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional refieren que la administración pública en México es eficiente y ordenada y, por ello, la economía mexicana es la que más aporta al crecimiento de América Latina. Para México al Día, Gustavo Gamboa. Recuento, un recuento muy somero de tres años. Al iniciar su cuarto año de gobierno, el presidente de la República refrendó su compromiso con el país. En su cuenta de Twitter publicó que trabaja para que todos los mexicanos puedan escribir su propia historia de éxito. Agregó que con reformas estructurales, políticas públicas, innovadoras e infraestructuras se avanza en esa dirección y México ya está en movimiento. Agregó, hace tres años me comprometí a trabajar por un México en paz, incluyente, con educación de calidad, próspero y con responsabilidad global. Esta noche, el presidente hará un mensaje con motivo de su tercer año de gestión. El secretario de Educación Pública, Aurelio Núñez Mayer, se reunió con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo. La razón determinará las acciones de seguridad para garantizar que todo transcurra en calma durante la evaluación del desempeño docente, que se realizará del jueves 3 de diciembre al domingo 6. Una de estas acciones será el envío de elementos de la Policía Federal para evitar bloqueos en la sede de aplicación. Titulada de Educación Pública, el gobernador de Guerrero consideró la importancia de respetar el derecho a la libre manifestación, pero sin afectación a terceros y, en especial, sin tolerancia a la violación de la norma de las leyes. Pares de familia y los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se reunieron ayer por la tarde con la Procuradora General de la República, Areli Gómez. Al término del encuentro, calificaron la reunión como productiva y aceptaron retirar el plantón que mantenían desde el pasado jueves en el Paseo de la Reforma. También participó el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, quien afirmó que la investigación continuará hasta sus últimas consecuencias. Se quedó en realizar una reunión mensual para ir viendo las evaluaciones de cómo se avanzan estos temas y las reuniones serán en el estado de Guerrero. Quedarán satisfechos hasta que se den las conclusiones finales los padres y eso es entendible. El balance que hacemos es positivo. La información que nos da la Procuradora y el licenciado Luis Enrique Miranda Nava es que ya se conformó la unidad especializada de investigación para el caso Ayotzinapa. Está conformada por un equipo multidisciplinario, ministerios públicos, médicos, policías ministeriales que van a realizar investigación y búsqueda. Esto, ayer, hoy padres de familia de los estudiantes aparecidos cumplieron con este acuerdo y retiraron su plantón. Queremos informarles que el recuento de nuestro plantón es positivo. Ya dimos la información el día de ayer, cuáles son los resultados. Queremos decirles que para nosotros es un buen inicio en el camino que se viene. En esta nueva etapa de la investigación, en este replanteamiento de las investigaciones que fue el compromiso asumido el día de ayer por la Procuradora General de la República y el subsecretario de Gobernación. Los padres de familia mostran su conformidad con la calendarización de las reuniones quincenales y mensuales que sostendrán con funcionarios del gobierno federal, así como con las nuevas líneas de investigación establecidas. Pero hoy tenemos algo bien importante que nos da la seguridad de que podemos llegar a la verdad, que es el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El que hayan creado la unidad especializada, exclusiva, para la investigación en el caso de Ayotzinapa, acuerdo firmado en Washington el 20 de octubre, para nosotros es algo que nos da un avance más para caminar hacia la verdad. Y hoy comparecido ante el Senado de la República, Norma Lucía Piña, aspirante a ministra de la Segunda Corte de Justicia de la Nación, ante la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, consideró que el debate en torno al uso de la marihuana radica en su regulación y no en que se legalice o sea despenalizada. En último caso, lo que se podría estar sujeto a discusión sería la regulación de ese uso. Y yo considero que esto debe ser objeto de mayor información y de un debate democrático a través de los representantes. También se le preguntó sobre la participación del Ejército en la lucha contra el crimen organizado. Esto fue lo que dijo. Esa es una cuestión que tiene que ser determinada por el Poder Legislativo en sus funciones democráticas. Es momento de hacer una pausa, pero al volver al regreso, bueno, presentan el catálogo de emergencias para el 911, los detalles en un momento más. Un día como hoy, pero de 1935, nació en Nueva York, Estados Unidos, Alan Stewart Coningsburg, mejor conocido como Woody Allen. Director, guionista, actor, músico, dramaturgo, humorista y escritor. Es uno de los directores más influyentes y prolíficos de la era moderna. Ha producido desde 1969 un total de 45 películas. Ha sido ganador del premio Oscar en cuatro ocasiones por Medianoche en París. Hanna y sus hermanas. Y Annie Hall como mejor director y mejor guión original. Déjame con otros temas. Le agradezco que me tome la llamada a Vanessa Rubio y es subsecretaria de Planación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social. Ella nos hablará sobre el tema del apagón analógico y la entrega de pantalla. Subsecretaria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, subsecretaria. Estamos teniendo ahí algún problema en la comunicación con la subsecretaria para hablar del tema del apagón analógico y, bueno, pues, hasta el momento, ¿cuántas pantallas se han entregado? Déjeme ir con otro tema, si me lo permite usted. Nos vamos a ver lo que está pasando a lo largo y ancho en esta geografía y tratamos de recuperar esta comunicación con la subsecretaria. Vamos con esto. Elementos de la Policía Federal detuvieron a René González Lagunas por su probable participación en los delitos de narcotráfico y homicidio. González Lagunas, de 48 años de edad, fue detenido en Morelia, Michoacán y es buscado por la Agencia de Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. Fue puesto a disposición de la PGR con sede en Michoacán para dar seguimiento a las investigaciones. El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, presentó el Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia para el número 911. El documento contempla 242 emergencias, de ellas, 150 son de seguridad, 36 médicas, 30 de protección civil, 18 de servicios públicos y 8 de carácter improcedente. El propósito es homologar los incidentes en todas las entidades del país. El 911 será empleado a partir del próximo año. El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, encabezó la entrega del Premio Nacional del Trabajo. En su décima primera edición, fueron galardonados 138 trabajadores y trabajadoras mexicanas de los sectores agroindustrial, servicios, comercio e industria. Y bajo el lema de creatividad en la era digital, expertos de la televisión de todo el mundo se reúnen en Guadalajara, Jalisco, en el foro TV Morfosis. Vea usted. Inición Guadalajara, Jalisco, TV Morfosis, un foro abierto a la creatividad y al análisis sobre las tendencias de la comunicación y sus medios, como la televisión y las nuevas plataformas tecnológicas. En la doceava edición, bajo el lema Creatividad en la era digital, se debate e intercambian experiencias sobre la producción de contenidos educativos y culturales en la televisión pública y la interacción con las plataformas tecnológicas, todo orientado a responder las necesidades de los usuarios en esta era digital. Es crear contenidos atractivos y al mismo tiempo útiles para la sociedad. Potenciar la interacción, incentivar la participación ciudadana y aprovechar los nuevos formatos son elementos fundamentales para que la transición digital sirva como pretexto para hacer una nueva televisión. Durante tres días, 40 reconocidos líderes de la televisión mundial, entre ellos Gustavo Lomelín, director general de Televisión Educativa. Entre las temáticas que se abordarán están la relación de la televisión y las redes sociales para configurar una agenda informativa, fomentar la participación ciudadana en los medios y aprovechar las tendencias en las plataformas interactivas. Estamos confiados en que la búsqueda de la calidad y un mejor desempeño en la era digital se orientará hacia contenidos más educativos y creativos. Las televisiones se tienen que convertir en elementos culturales y posiblemente tengamos, como decía Emilio, replantearnos e ir a los orígenes. Lo más importante, cómo utilizamos los recursos tecnológicos y el desarrollo tecnológico para nuestras necesidades creativas, para seguir avanzando en la creación de contenidos, en nuevos relatos. Usted puede seguir este foro por la página de internet www.tvmorfosis.com en tiempo real y por el canal 44 de Jalisco. Para México al Día, Jacqueline López Arate. Pues mire, ahora sí, de nuevo le agradezco que me tome la llamada Vanessa Rubio. Subsecretaria, ¿cómo está? Al contrario, Enrique, gracias a ti, con el gusto de saludarte y a tu auditorio. Muchas gracias. ¿Cómo van en este proceso, subsecretaria, del apagón analógico y de la entrega de televisores? Vamos muy bien, Enrique. Yo te podría decir que en lo que a la Cedesol corresponde, hemos estado entregando en tiempo y forma las notificaciones a los beneficiarios. Como recordarán, los beneficiarios de la Cedesol son quienes son susceptibles de tener este derecho de la televisión. Y aquí lo que hicimos fue, a partir de nuestro listado, poder discriminar, digamos, aquellas hogares en donde hubiera más de un beneficiario, porque la ley mandata a que sea una tele por hogar. Entonces, si había en un solo hogar un beneficiario, por ejemplo, de Liconsa, otro de Liconsa y otro de Prospera, entonces solamente uno de los beneficiarios tiene el acceso a televisión y así se fueron entregando conforme a la lista. Así es que vamos bien, trabajando de cerca con la SCT. Nosotros notificamos, ellos se entregan y juntos estamos teniendo estas mesas de atención a la ciudadanía para dar atención post apagones y que nadie que tenga derecho a la televisión se quede sin el mismo, incluso hasta entrado el año que entra. Claro. Subsecretaria, te pregunto, ¿cuál es el número de recipiendarios y aparatos hasta hoy? Hasta hoy son ocho millones, Enrique, y habrá de ser un total de nueve puntos siete millones este año. Así es que estamos conforme al compromiso que se estableció de los nueve puntos siete millones avanzando. No te voy a decir que no estamos a marchas forzadas tanto SCT como Cedesol, pero lo estamos cumpliendo y así estaremos acabando con la meta que es la de nueve puntos siete millones. Y están a marchas forzadas porque la fecha no se mueve, Vanessa. Es correcto, estamos a marchas forzadas porque la meta no se mueve y algo que hemos visto es que conforme han avanzado los distintos apagones a nivel nacional, es decir, no hay un solo apagón el 31 de diciembre, sino ya se han apagado varias regiones del país y para cuando lleguemos al 31 habrán de estar ya apagadas previamente alrededor del 70% del país. Así es que lo que se ha visto es que en estas entregas cada vez hay más gente, cada vez hay más personas interesadas, cada vez más personas preguntan sobre esta transición a la televisión digital terrestre. Entonces, desde luego, ahora estamos, digamos, la curva de entregas sube conforme se va acotando el tiempo. Rompimos, por ejemplo, Enrique, este fin de semana en un solo día, entregamos el sábado 80 mil televisiones y estaremos, mientras estemos al paso de las 60, 65 mil diarias en los próximos días, vamos bien y habremos de cumplir con el 9.7 de millones. Valdía la pena decir que no es un tema de capricho, es un tema de modernidad y es un tema también de costos. Es decir, esta tecnología que se utilizará a partir de que se termine con el apagón, con el apagón al ahorco, pues nos va a salir más barato a todos los mexicanos, subsecretaria. Es muy correcto lo que dices, Enrique, se trata de una transición además que han hecho ya 30 países de la OCDE, es decir, es poner a México a la vanguardia de las telecomunicaciones, de la transición en la televisión, de ver más contenidos, donde haya más competencia, mejor calidad de video, mejor calidad de audio, una reducción significativa en los costos por electricidad que implica una televisión digital versus una analógica, y además, desde luego, México será el único país que a la fecha habrá entregado televisiones a un tercio de los hogares del país y con esto estás haciendo un mecanismo igualador, es decir, las personas de menores ingresos, de más escasos recursos, están teniendo la posibilidad de tener esta transición como lo están teniendo las personas que sí pueden adquirir por sus propios ingresos una televisión digital. Así es que México a la vanguardia, desde luego en América Latina y el Caribe, en el mundo en lo que a la entrega de televisores a hogares se refiere, y un tercio de los hogares, Enrique, habrán recibido al final del día esta televisión conforme lo mandataron los legisladores y como quedó en la ley. Y pondremos nuestro reloj tecnológico, cuando menos en estos términos, a la hora de las naciones más avanzadas en términos tecnológicos, subsecretaria. Es correcto, el otro país que, por ejemplo, en América Latina y el Caribe había comenzado una transición pero no la ha finalizado es Brasil. En algunos países el apoyo se ha dado a manera de información nada más a los usuarios de las televisiones, en otras se han dado decodificadores, pero los decodificadores tienen una vida de un tercio de lo que tiene la televisión digital, entonces, pues se optó por darle una mayor vida a, digamos, a la digitalización para los hogares, sobre todo a los hogares de escasos recursos de nuestro país. Vanessa, siempre un gusto saludarte, enhorabuena por este trabajo y por este trabajo a más forzadas, pues complicadón pero que van a terminar seguramente en tiempo y forma. Vamos trabajando y vamos a cumplir, la SCT y la CEDESOL van a cumplir con lo que se comprometió y al contrario la agradecida soy yo como siempre, Enrique. Gracias, un saludo. Vanessa Rubio, subsecretaria de CEDESOL ha propuesto del tema del apagón analógico y van 8 hasta hoy 8 millones de aparatos entregados. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Lucha Contra el SIDA, una fecha para reflexionar sobre la conciencia que todos debemos hacer primero para tener una cultura de la prevención y segunda, pues por supuesto para no discriminar a quienes padecen esta enfermedad. Vamos con esto. En la Cumbre Mundial de Ministros de Salud de 1988 se declaró el primero de diciembre como Día Mundial de Lucha Contra el SIDA. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de Salud, el VIH-SIDA ya no es considerada una enfermedad mortal, sino una infección crónica como la diabetes o la hipertensión. Desde 1982, cuando comenzó la epidemia, cerca de 78 millones de personas se han infectado por el VIH y 39 millones han fallecido a causa del padecimiento. Al día de hoy, 35 millones viven con VIH-SIDA en todo el mundo. Por primera vez podemos decir que hemos roto la trayectoria de la epidemia al reducir el precio de los medicamentos, al ofrecer tratamiento a 15 millones de personas y al creer que podemos lograr una nueva generación libre de VIH. 15 millones de personas tienen acceso al tratamiento, mientras que otras 22 millones no lo tienen. Las nuevas infecciones se han reducido 35% desde el año 2000 y las muertes por causas relacionadas con el SIDA han bajado 42% desde 2004 cuando se alcanzó el punto más alto. Pero a decir de los especialistas, estos números no deben hacernos bajar la guardia. Si nos detenemos, si no seguimos trabajando, lamentablemente tendremos un repunte de la epidemia. En México, 56,540 personas viven con VIH. 21% son mujeres. 90% de ellas adquirieron este virus de su pareja debido a que no se sienten en riesgo, por lo que no se protegen y ni siquiera se les ocurre que podrían estar infectadas, por lo que su diagnóstico es tardío. De los más de 56,000 infectados en México, solo 104,000 reciben tratamiento antirretroviral en el sector salud y cada año se suman 7,500 casos nuevos. Nos encontramos en un momento decisivo porque ya no podemos permitirnos mantener al SIDA aislado y hemos de hacer también que el SIDA sea cuestión de justicia social, de salud mundial, de salud materna, de salud infantil, de derechos humanos. La organización de las Naciones Unidas contra el SIDA calcula que para 2030 podría quedar erradicada esta enfermedad. Para México al día, Gustavo Gamboa. ¿Quién puede ir a la escena internacional? Como todas las tardes con mi compañera Guadalupe García Girón. Adelante, Guadalupe. Gracias, Enrique. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes así anda el mundo. En Washington, D.C., el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, recomendó que para lograr una inclusión financiera, la comunidad internacional está obligada a establecer sistemas bancarios claros e innovadores. Aseguró que con un sistema financiero más transparente de las economías en desarrollo podrán alcanzar pasos importantes para su crecimiento macroeconómico. Esto durante su participación en el foro de inclusión financiera organizado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Por otra parte, en París, el presidente estadounidense Barack Obama dijo que es posible que Rusia cambie de opinión y retire su apoyo al presidente sirio Bashar al-Assad y es que Estados Unidos le insiste a Rusia que concentre sus ataques en Siria contra el Estado Islámico y no en los grupos rebeldes que combaten a al-Assad. Por otra parte, Obama dijo que confía en lograr un acuerdo climático ambicioso y aseguró que su país cumplirá los compromisos incluso si su sucesor es republicano y no demócrata. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que su país compra gas y petróleo a fuentes legales y no al Estado Islámico. Con esto, rechazó las acusaciones del mandatario ruso, Vladimir Putin, quien culpa a Turquía de derribar su avión militar para proteger las rutas de venta de hidrocarburos que realiza la milicia terrorista. En Indonesia, el Comité Nacional de Seguridad de Transporte informó que una falla mecánica causó el accidente de la Airbus 320-200 de AirAsia que se estrelló el 28 de diciembre de 2014 en Aguas de Borneo con 162 personas a bordo. Dijo que los repetidos errores en el ordenador de control del vuelo del avión debido a una grieta en la unión de una soldadura llevó al piloto a perder el control del aparato. Y hasta aquí El Mundo que tengan una excelente tarde. Enrique. Gracias Guadalupe. Gracias. Y El Mundo. Ya es martes para hablar de las mejores opciones para usted que se dedica al campo y quiere aumentar su productividad. Esto es Agrofinanzas con Efén Flores. ¿Qué tal? Esto es Agrofinanzas. Recientemente la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios Acerca presentó ante productores de los estados de Chihuahua, Durango y Zacatecas la Política Integral de Comercialización de Frijol para el ciclo Primavera-Verano 2015. Al respecto la Secretaría de Agricultura indicó que dicho esquema busca alcanzar la venta de 163 mil toneladas de frijol lo cual representa una cobertura del 32% sobre la producción total. Por su parte la dirección de Acerca señaló que el mayor compromiso se hará con los pequeños productores dando prioridad a los agricultores de hasta 20 hectáreas en los estados de Chihuahua, Durango y Zacatecas entidades que concentran el 60% de la producción de la leguminosa a nivel nacional. Asimismo dijo que el objetivo de esta política es contar con un mayor esquema de transparencia que permite impulsar de manera directa al productor y fortalecer la comercialización y las condiciones del mercado. Añadió que el esquema se encuentra en proceso desde el 16 de noviembre al iniciar el periodo de acopio en los centros autorizados y habilitados para ello cuya recepción concluye el 31 de enero de 2016. Por otro lado la agencia indicó que mantendrá un apoyo directo al productor de hasta 2 pesos por kilo de frijol en las variedades de pintos negros y claros comercializados en los centros de acopio habilitados por el almacén general de depósito dispuesto en las reglas de operación vigentes. En otros temas luego de una larga disputa de más de 20 años de Estados Unidos contra México sobre el etiquetado del atún la Organización Mundial de Comercio falló a favor de México ratificando su decisión acerca del uso de reglas discriminatorias. Por lo anterior el gobierno mexicano podrá iniciar acciones para suspender beneficios comerciales en contra de Estados Unidos e incluso reclamar una compensación millonaria. En otro tema el sistema de administración tributaria anunció la reapertura para este mes de diciembre del puerto de progreso en Yucatán a la importación de vinos, licores y calzado restringiéndose el de fabricación china por no ser bueno y por dañar al comercio mexicano. Por hoy es todo aquí en Agrofinanzas hasta la próxima se despide ustedes Efraín Flores. ¿Qué tal amigos de México? Muy buenas tardes vámonos con la información deportiva vamos a la Liga MX Torneo Apertura 2015 porque todo está listo para que Tigres reciba el próximo jueves a los Diablos Rojos de Toluca en el partido de ida por las semifinales en la cancha del Volcán Universitario de San Nicolás de los Garza. El técnico felino Ricardo Ferrete aseguró que el objetivo principal es encontrar estabilidad y un juego equilibrado en casa en donde consiguieron una mediana cosecha apenas 15 puntos de 27 posibles en la campaña regular respecto a las declaraciones de su homólogo toluqueño José Cardoso acerca de la supuesta grandeza y superioridad Escarla Teltuca prefirió no responder esta falta de equilibrio es lo que de repente a nosotros nos preocupa y no debemos de involucrar donde nosotros debemos tener más estabilidad todavía es aquí en nuestra cancha Y a partir de mañana Atlante buscará el medio boleto para regresar al máximo circuito del fútbol mexicano revisamos los nombres de los últimos equipos que han regresado a la primera división entre ellos Sinaloa que está viviendo un calvario en la primera división después la UDG se quedó con el clásico en contra de la autónoma de Guadalajara la piedad que se convirtió a la postre en Veracruz en esa temporada León que poco tiempo después se convirtió en campeón del fútbol mexicano lo mismo que Tijuana un año apenas después de haber subido a la primera división levantó la copa de campeón y Necaxa que es el único equipo en los últimos años que ha conseguido el título tras ganar apertura y el torneo bicentenario que era el clausura 2010 así que Necaxa también un año después regresó a la Liga de Ascenso y vámonos con más información del fútbol porque el mediocampista mexicano Héctor Herrera quien llegó al Porto de Portugal en el año 2013 recibió el dragón de oro que año con año entrega la institución lusitana este galardón lo acredita como el mejor jugador de la temporada 2014-2015 sin embargo en la actual campaña ha sido enviado a la banca tanto en la Liga como en la Champions League con apenas dos juegos disputados el torneo menos productivo de su carrera dejamos el fútbol y nos vamos a la duela porque ayer le daba cuenta del retiro de Kobe Bryant uno de los más grandes jugadores en los últimos años y de la historia de la NBA que ya empieza a extrañarlo a pocas horas del anuncio de su retiro los eloquios no se hicieron esperar entre ellos Kevin Durant del Thunder de Oklahoma City quien lo defendió de los ataques de la prensa ante su falta de efectividad en los últimos años el argentino Manu Ginobili de los Sports de San Antonio no titubeó al asegurar que Kobe es uno de los mejores de la historia y que la NBA lo echará de menos se va uno de los grandes lo que tenemos Enrique hasta el momento en los deportes mañana su Atlanta señor hágale la cábala para que ganemos suerte suerte y éxito para ellos gracias nos vemos mañana Enrique ya nos vamos gracias por habernos acompañado siga pendiente en nuestros cortes 4, 6, 8 de la noche en punto de las 9 de la noche 21 horas tiempo del centro lo espera Gustavo Rentería con las noticias más importantes generadas en México y el resto del mundo yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos los compañeros de este equipo de trabajo que tenga usted lo que resta de él un venturoso día hasta mañana ¡Suscríbete al canal! Esto es México al Día.